¡Hola mis amores! El día de hoy les traigo el video que más me han pedido desde hace mucho, mucho tiempo. Ya lo he grabado tres veces y me ha quedado súper, súper eterno, así que voy a hacer esta intro lo más cortita posible, pero es mi colección de maquillaje actualizada, así que espero que se disfruten este video y ¡vamos a empezar! Y mis amores, para este video me voy a dejar las gafas, porque es que sin mis gafas no veo todo, así que en detalle. Entonces me voy a dejar las gafitas y quería mostrarles que en la parte de acá tengo todos mis labiales, los que no uso tan frecuentemente. Los que uso frecuentemente están por acá, ya se los muestro. Por acá tengo todos los labiales que no uso tan frecuentemente y por acá tengo todo lo que son delineadores, 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 sombras sueltas, primer y pestañitas. Así que voy a bajar esto por acá y les voy a mostrar más detalladamente. Y bueno, mis amores, voy a empezar por lo que yo sé que les da más curiosidad y son los labiales. De este lado tengo los labiales nude, de este lado moraditos, aquí rosaditos y por acá rojos. Obvio no les puedo mostrar absolutamente todo, pero les voy a hacer swatches de algunas cositas. Por aquí tengo los labiales en barra de colorísimo de Vogue, que ustedes saben que me encantan. Este es en el tono durazno y se ve así. Es súper, súper, súper bonito. Tiene unos visos muy bellos. Si me ven por ahí con escarches es porque estaba haciendo otros swatches. Tengo mis labiales de tonos que están en colores así como nude, como este acá que se llama nude, de hecho. Y este color pinta así. Y tengo por aquí atrás los labiales de Kehel, que fueron los que les reseñé en el video antepasado, creo. Y estos son los que no les he reseñado todavía, que son los metalizados. Les quiero mostrar este. Este es el color kinky y es un color súper, súper, súper loco. No sé si alcanzan a ver ahí que tiene visos como verdosos, azules, pero es café. Es un color súper extraño. Sí les debo ese video, por en algún momento lo voy a hacer. Y tengo también de Kehel Javide estas barritas, como estos colores en barra. Y este es en el tono nude también. Y es así súper, súper, súper desnudito. Y bastante cremosito. Y de este lado de acá tengo este de Nylen, que ustedes lo vieron en el reto de los 50 mil pesos. Que ya saben cómo pinta por ese reto. Tengo este de Bisú que me regaló Dani, Daniela Sánchez Moa. Les voy a dejar su canal por ahí en pantalla y pinta así. Es un color supremamente loco. Y tengo por acá más labiales de la marca Vogue. Este es Vogue, pero en versión líquida. Estos nunca se secan, o sea, siempre se mantienen así como húmedos. Y tengo por acá los de Vogue en versión mate, supuestamente mate, 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 mate. Y de esos ya tienen una reseña en el canal que les voy a dejar el link por aquí. Tengo más de la marca de que es el Javive, tanto metalizados como no metalizados. Les voy a hacer un swatch de estos dos. Uno metalizado y uno no metalizado. El no metalizado se llama Tiana y pinta así. Y el metalizado se llama Purple y pinta así. Es supremamente bello, 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 bello. Y por acá tengo más crayoncitos, pero así como en tono morado. Por acá tengo casi todas mis barritas de los labiales colorísimo en barra de Vogue que ustedes saben que me encantan. Tengo muchos videos de estos, así que los swatches los pueden ver por allá. Y tengo por acá otro de estos de Vogue colorísimo líquidos. Más de los de tonos, más de los de quejel. Les voy a hacer un swatch de este que es súper loco. O sea, yo en serio les tengo que traer el video de estos labiales porque son súper, súper, súper locos. Pero no sé, o sea, no sé qué puedo hacer que sea igual de creativo que la vez anterior. O sea, ven ese color tan loco de esquiciado. Y por acá tengo los colores rojos. También las mismas marcas que les mostré antes. Quejel. Tonos por aquí atrás y quejel por acá atrás y Vogue por aquí adelante. Estas son las marcas de maquillaje que yo uso y que me gustan muchísimo. Les voy a mostrar dos swatches de los colores rojos, así como aleatoriamente. Este de acá es de quejel Javive y se llama Carmin. Y pinta así. Es súper, súper pigmentado, súper loco. Y este de acá es de la marca Tonos y se llama Rumba Red. Y, ay, ya no lo puedo meter. Y pinta así. Es súper hermoso. Y ahora sí, esos son los labiales que tengo en la parte de allá. No es que no los utilice, pero los que tengo más frecuentemente son esos de allá atrás que ya les voy a mostrar. Y mis amores, mi cámara se desmayó, así que tuve que parar un momentito. Pero vamos a seguir con la parte de los delineadores. Acá tengo delineadores en lápiz que ya están así como pequeñitos. Acá tengo delineadores en lápiz que son como de colores. O sea, estos son negros, estos son de colores o blanco. Y estos son los líquidos o en crema o en plumón. Les voy a hacer como que... Les voy a mostrar algunos nada más. Este es el de Sammy que ustedes saben que me encanta demasiado, demasiado, demasiado. Este acá es otro de Sammy, pero este es como en su versión líquida. Por acá tengo un lápizito de NYX en color amarillo que pinta así. O sea, está súper sucio porque lo usé encima de otro color. Pero pinta así, es como amarillo crema. Y por acá tengo otro de Sammy que es otro color así cremosito. Este es el Luminiscent Brows que es como para poner debajo de las cejas. Y tengo otros de Mireli. Recuerden que con Mireli tenemos código, se los voy a dejar por aquí. Este se llama Bocasio y pinta así. Es un moradito súper, súper bonito. Y tengo otro de Mireli en color café. Y por acá tengo unos en tono negro. Este de tonos, este de L.A. Colors. Y este blanco de NYX que está llevado del Pops. Este tarrito se me olvidó decirles que es un tarrito de conservas. O sea, aquí venían que si pepinillos y pimentones. Cosas así. Eso es lo que venía acá. Y por acá tenemos un primer. Este es el primer de la marca de Balm. Casi no lo utilizo. Yo no creo mucho en los primers. Por acá tengo sombritas sueltas que he metido como en esta caja. Que se ve súper fea. Pero bueno, por ahí están. Y en la parte de acá tengo pestañas postizas. Estas me las regaló Tati del canal Mortiana Makeup. Y ella tiene una tienda que les voy a dejar en pantalla donde las vende. Son unas pestañas espectaculares. Y ahora que terminamos con esto, podemos seguir con lo de allá. Y mis amores, en el lado de acá tengo mis brochitas y algunas pestañinas. Tengo estas pestañinas de colores que son de la marca Quejel Javive. Tengo rosadita, morada, azul. Y en serio pintan de estos colores. Les voy a mostrar. Tengo ahorita puesta la rosadita. Que es esta acá. No sé si tiene algún color. Dice Rimmel Quejel rosa. Les voy a mostrar cómo se ve. Y bueno, este tarrito me lo hizo mi hermana con masilla y esas cosas. Y estos de acá sí los compré en la tienda de Dollar City o la tienda de Dollar, como ustedes le digan. Y por acá tengo mis brochitas del rostro. Estas dos son de la marca MAC. La verdad no las recomiendo mucho porque no son muy buenas. Son como muy toscas. Estas de acá sí las recomiendo. Estas son de Quejel Javive. Recomiendo sobre todo... Estas dos no tanto. Las planitas como que no tanto. Pero estas dos súper esponjositas. Estas sí las recomiendo. Son muy buenas. Se llaman Linda y Faride. La grandotota es Faride. La uso para los polvos. Y esta para el rubor. Tengo esta de acá de la marca AOA para sellarme la parte de abajo de los ojitos. Y esta de la marca Euro que me regaló Tati. Y por acá tengo más brochitas. Tengo brochas de todas las marcas. Tengo de Quejel Javive. De la marca Ubu. De Eco Tools. De MAC. De SP Pro. Que no la veo. Esta aquí. Esta es de SP Pro. O sea, como marcas muy variaditas. Y estas son todas las de los ojos. Y están sucias porque me he maquillado. Y no las iba a la par. Y por acá tengo este cosito. Que aquí venía una compota y la llené de estos diamantes de cristal. Que compré en Dollar City. Enfócate cámara por favor. Estos diamanticos se ven súper bonitos. Los compré para fotos. Pero los tengo ahí hasta mientras. Y ahí tengo mi esponjita que es de la marca AOA. Obvio está re sucia porque la usé hoy para maquillarme. Pero bueno. Vamos a continuar de este lado de acá. Y de este lado tengo estas cositas. Tengo estas dos cosas que ya les muestro que es. Y tengo mis labiales ultra, ultra favoritos. De eso quiero hacerles un video ahora en los 31 días de octubre. Pero les voy a mostrar las marcas que tengo aquí. Tengo labiales de tonos. Cuatro labiales de tonos. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Nueve labiales de Quejel Javive. Tres labiales de MAC. Tres labiales de Vogue. Uno de Ana María. Que este me ultra fascina. Tengo uno de Vogue líquido. Un brillo de Glips. Y uno de NYX Cosmetics. Les voy a hacer un swatch de pronto de este. Este es en el tono palo de rosa o palo rosa. Alcanzan a ver. Es un nude súper, súper, súper bonito. Es demasiado hermoso ese color. Les voy a mostrar también magenta purple. Que es uno de mis colores favoritos. Esto no es irritación. Es del labial anterior. Y les voy a mostrar uno de Quejel. Pero les voy a mostrar mi favorito. ¿Dónde estás, bebé? Este de acá se llama Cherry. Lo utilizo a cada rato. Y es porque miren ese color tan espectacular que tiene. Y bueno, estos son mis labiales favoritos. De estos sí les quiero hacer como un tag o algo así para mostrarles todos. Comparar fórmulas y todas esas cosas. Y por acá también tenía estas dos cositas. Esta es una pestañina. Que esta la estoy usando demasiado seguido. Y de esto les voy a hacer como una prueba de fuego. Pero no quiero llamarlo a prueba de fuego. Porque no quiero ser demasiado copiona. Entonces si ustedes tienen una idea de cómo le puedo llamar a una prueba de esta pestañina. Me cuentan. Esta es de la marca Faride. Y es la Efect 4D. Es súper, súper, súper genial. Porque tiene como fibras. Y por eso guardo la cajita para hacerles el video. Y por acá tengo un tratamiento para hacer crecer las pestañas. Que de esto también les quiero hacer video. Pero eso viene más adelante. Y ahora sí nos corremos un tris más para acá. Ah bueno, aquí tenía el encrespador y el hidratante de labios. Que no es nada interesante. Ahora sí nos corremos más para acá. Y por acá tengo en la parte de arriba estas bandejitas. Y estas cajoneras. Las dos las conseguí en la tienda de Dollar City. Creo que ahí las están viendo medio torcidas. Vamos a empezar por esta. En la caja, en la cosita de arriba que tengo de esta. Tengo mis bases. Y las bases que tengo por acá son la de Ana María. La de Vogue, mate natural. Que ustedes saben que me gustó muchísimo. Tengo la de Quejel que recién la estoy probando. Ay, no me tengo. Tengo esa acá de Bisú que es demasiado genial. Tengo la de Tiza que hace rato no la uso porque tiene flashback. Y me hizo pasar una vergüenza. Tengo mi corrector. Esperen que esto está estorbando aquí. Tengo el iluminador líquido de la marca Enf. Polvitos. Se me dañó la tapita de estos polvos. Estos son de tonos. Contornos, más polvos. Iluminador. Estas perlitas son súper, súper bellas. Les voy a mostrar un swatch de estas perlitas. Le perdí el protector y por eso están así como que todas regadotas. Pero les voy a mostrar el swatchesillo. Alcanzan a ver el brillo todo sutil, divino que tiene. A mí estas perlas me fascinan. Y por acá está paleta de correctores y un espejito. Y esta cajonera tiene en la parte de arriba el cajón de las cejas. Aquí tengo que esigena, gel de fijar las cejas, pegante de pestañas, el kit de Sammy de Perfect Brows que me gustó muchísimo. La pomada de Mireli que me fascina. Este es en el tono dark brown y me encanta. Depiladores, sacapuntas. En la parte de acá tengo más pestañinas. Estas dos ya las conocían ustedes, perdón. Estas tres las conocían ustedes. Esta fue de un unboxing que hice hace poquito. Esta fue del reto de los 50 mil pesos. Y esta es la que había tenido desde hace mucho, mucho tiempo. Que la reemplacé por la 4D porque me encanta. Así que estas se vinieron al cajón. Esta me dijeron que se puede espesar y que después da volumen. Entonces la estoy dejando espesar. Y estas de acá son todas de la marca Kehel o de la marca Diamond Beauty que no he probado. Y no las quiero abrir porque no las quiero dañar todavía. ¿Estas de colores? ¡Ay, miren! Estas de colores. No, no es de colores. Break. ¡Ay, es negra! Me alcancé a ilusionar que era de colores. Bueno, estas no las quiero utilizar todavía porque obvio ya tengo bastantes abiertas. Entonces las voy a dejar ahí hasta que las puedo probar. Y acá tengo mi cajón de sombritas brillantes. Estas, o sea, tengo todas las sombras de Kehel Javive, pero estas las estoy probando antes de hacerles una reseña. Tengo estas de acá de NYX. Les voy a hacer un swatch de esta porque es súper bonita. Esta se llama Carmela. Y se ve así. Es súper, súper bella. Acabo de darme cuenta que la swatché encima del iluminador. Entonces se va a ver raro. Pero bueno, tengo esa. Tengo un montón de colores brillantes. Les voy a hacer un swatch de la que más me gusta. Esta se llama Straw o como ustedes le quieran decir. Y es súper brillante. O sea, esta la pueden usar de iluminador. ¿Ven cómo brilla? Es súper, súper bonita. Bueno, ahí se ven mis arruguitas. Pero es súper, súper bonita. Y tengo otros colores muchos por acá. Y ahora sí les voy a mostrar lo que tengo aquí en la mitad de las dos cositas. Así que lo voy a sacar para poderles mostrar. Aquí tengo mis paletas de Mireli. Estas están sueltas porque las saqué para hacerles un video. Pero esta paleta me fascina. Sobre todo este color que es ciruela. Este que es gitano. Este moradito. Ay, realmente todas me encantan. Las saqué para hacerles el video porque ustedes saben que el empaque no me gusta. Pero individualmente se ven súper bonitas. Solo que no he comprado una paleta para meterlas. Y por acá tengo otra paleta que es de las sombras mágicas. Por eso se ven así como si fueran planetas. Son unas sombras súper, súper bellas. Y de esta me encanta este que se llama Cristal. Bueno, ahí no lo alcanzan a ver bien. En mi piel tampoco. Pero bueno, brilla súper bonito. Solamente que la luz no me está pegando lo suficientemente bien. Y tengo mi paleta de The Balm. Que esta me encanta. O sea, la calidad es muy, muy buena. Pero yo no la recomiendo solo por la cantidad. Trae muy poquitas sombras. Y muy poquita cantidad. Y esta es mi paleta favorita en el mundo. Me la dieron de cumpleaños. Me la dio mi tía Tala, que si estás viendo esto, te amo con todo mi corazón. Y le he dado mucho, mucho amor. Aunque no parezca porque es que son tan grandes que nunca se acaban. Pero aquí tengo full hueco, full hueco para acá. Es una paleta que recomiendo muchísimo. Les voy a hacer un swatch como de estos colores para que los vean. Como para que se impacten. Tengo una reseña de esta que ya es viejita. Y se las voy a dejar en pantalla. Pero esto pinta así. ¿Ven la pigmentación? O sea, no hay nada en el mundo que se compare a esta pigmentación tan increíble. Y ahora nos vamos a la segunda canasta. Aquí también tengo productos como del rostro que ya se desmayaron. Los tenía ordenados, lo prometo. Tengo productos del rostro. Y tengo la paleta de contornos de Sammy. ¡Ay! La cámara se desmachó. No puede ser. Como les iba diciendo, tengo la paleta de contornos de Sammy. Yo de esta paleta utilizo solamente este color y el resto no los utilizo. Entonces no sé qué tanto vale la pena. Tengo la paleta de iluminadores de la marca The Balm. Que es súper, súper, súper bonita. Tengo este rubor que me regalaron Tati y Paz en el tono Bright Lights. Es súper lindo. Es como un naranjocito. Voy a ver si les hago un mini swatch. Se ve así. Es súper lindo. Tengo el bronzer de The Balm. El rubor de The Balm. Y un trío de sombras de NYX. Este es en tonos fríos y por eso no los he podido utilizar porque no me quedan muy bonitos. Tengo más rubores. Tengo este iluminador. Bueno, esta es una sombra de Mireli, pero yo lo uso de iluminador. Y miren el color tan loco que da. ¿Lo alcanzan a ver ahí? O sea, es súper, súper, súper bonito. Es como blanco y rosado a la vez. Es un tono absolutamente perfecto. Y en esta esquinita de acá tengo mis delineadores en gel. Creo que aquí me está faltando uno. Me está faltando el delineador de Maybelline. Pero es que ese se lo lleva siempre mi hermana. Tengo este de City Color que la verdad es que no me gusta mucho. No lo recomiendo. Y estos de acá son de la marca que es el Javivie. Tengo este verde, rosado, blanco y negro. La verdad me gustan mucho, pero no los he ensayado así que por muchas, muchas horas. Entonces todavía no se los puedo recomendar. Pero si quieren le hacemos una prueba así de fuego. Y le hacemos una prueba a esos delineadores. Y por acá tengo más sombritas. Tengo estos dos cajones sombritas mate. Entonces tengo aquí mis sombras de Sammy, de Kehel. Este es mi color favorito en el mundo. Se llama Orange. Y mi segundo color favorito en el mundo se llama Fire Purple. Y es este de acá. O sea, es que se los tengo que mostrar. Es demasiado espectacular. Miren este color. O sea, y se difumina de una forma deliciosísísísísima. La verdad me encanta. Y miren el color negro. O sea, este color negro es tan negro como mi alma. ¿Pueden ver? Es negro. En serio, en serio, en serio, en serio negro. O sea, no es como que gris, oscuro, bien pato. No. Y por acá tengo mis sombritas de SP Pro. Y creo que esas son todas las marcas. Ah, no. Tengo algunas de NYX por aquí. No sé ya si este cajón va a cerrar ya. Y en la parte de arriba tengo más sombritas. Tengo más de Sammy. Que son todas estas de acá. Tengo una de tonos que es rojita. Estas que son las mate de Sammy. Esta que tengo de NYX. Estas de acá atrás son de Vogue. Esta es de Raquel. Este es en el tono NYX. La verdad me gusta mucho. Y esta es de Mirelly. Una de sus sombras mágicas. Que no sé todavía cómo usar. Pero me da mucha curiosidad. Porque si ven ahí tiene como colores variados. Bueno, ahí ya le hice una melconcha. Pero tiene como colores claros y oscuros. Y pinta así. Y es así que súper pigmentada. Entonces tengo ganas de usarla. Pero no sé cómo. Y por acá en el cajón de arriba. Tengo un papel que no sé qué es. Y tengo las escarchitas. Acá tengo como glitters. Las bolsitas de glitters. Estrellitas y cosas así. Pigmentos. Otras sombras. Que no sé por qué están aquí. Si deberían estar por allá. Tengo los muranos y los glitters de Mirelly. Este glitter que me encantó. Que lo vieron en un video de unboxing. Y estas sombritas que son como más brillantes. Este pigmento de SP Pro. Y esta sombrita de Mirelly. Que es en el tono Honey. Si no estoy mal. Y se ve así. O sea, ven el brillo que tiene. Es un brillo súper, súper, súper loco. Y pinta re lindo. Solamente que no sé cómo utilizarla todavía. En qué maquillaje utilizarla. Y ahora sí nos vamos a la parte del final. Y en la parte del final. Tengo todas las cosas que son de limpieza. Tengo mi jaboncito de Ana María. Mi crema hidratante de Nivea. Esta se llama hidratante activa. Por si les da curiosidad. Es muy, muy, muy buena. Tengo mi desmaquillante en aceite. Mi spray fijador. Este es genial y huele delicioso. Es de la marca Diamond Beauty. Matificante, aceite de coco. Copitos, alcohol. Un cosito para el pelo. Es una seda que huele cítrica. Es súper rica. Y mi tónico. Y esa es toda mi conexión. Y para las empanaditas hermosas. Que se quedan viendo hasta el final del video. Les tengo una noticia enorme, enorme, enorme. Y es que en el mes de octubre. Voy a estar haciendo videos diarios. Así como lo escuchan. Voy a estar haciendo un video al día. O sea que en octubre vamos a tener 31 videos. Así que cualquier idea que ustedes tengan. Pónganla en los comentarios. Y no se olviden de suscribirse. Para que vean absolutamente todos los videos que vienen. Y ahora sí. Nosotros nos vemos en el siguiente video. Las amo con todo mi corazón. Chao.